Yo es que soy muy fan, Jessy, la verdad, si no lo sabes, yo soy muy fan del año de sus ruedas de prensa, me tienen completamente embelezada, pero estadísticamente hablando, Santos favorito. El pep de esa popa. Cuando yo dije que eras fan de Chivas, ya iba yo a cerrar mi sesión aquí, porque ¿cómo de Chivas? Pero, oye, Rodo decía algo muy importante, dos victorias consecutivas de Santos, ¿y a qué equipo, Rodo, le ha ganado Santos? Un Cruz Azul que también viene muy bien y a un Pumas que también lo vemos de favorito en ese torneo, son dos victorias y no son cualquier cosa, me parece que la salida de Caixinha, más que un mal, le ha hecho muy bien a este equipo de Santos que se ha compuesto anímicamente y que podría también darle la sorpresa a un Chivas que, pues ya lo decía, le ha dado mucha oportunidad a Leaño y creo que, híjole, la verdad es que me parece que también sería uno de los técnicos que muy pronto le podría llegar la guillotina. Sí, Mariano, Claudio, estadísticamente hablando, favorito Santos, pero ¿cómo le iría otra derrota a las Chivas? ¿Aquí tampoco hay que dramatizar? ¿Esperador? Por lo mismo de los resultados, también ya lo mencionaba Rodo, el tema de errores puntuales de algunos jugadores, ahora este partido contra Santos creo que va a ser un partido muy atractivo, ¿no? Que ya estuvimos allá en Torreón con Santos este partido contra Pumas y donde por actitud creo que ha sido muy buena por parte de Santos, tienen que corregir muchos errores, sobre todo defensivos, ¿no? Reciben muchos goles. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, Claudia, con el emperador. Yo no vería como una sorpresa si es que Santos derrota a Chivas en este partido porque los estilos me parece que hacen juegos y los estilos de ambos entrenadores son muy similares, presionando. Creo que el equipo de Fentanes en estos últimos dos partidos ha mostrado, uno, actitud, deseos y orden, a pesar de cometer errores en defensa, algo que Chivas no ha mostrado, al menos en los últimos minutos. Incluso yo pienso que el favorito podría ser Santos, ¿no? Por el buen momento que vive y que un error podría desestabilizar a este equipo de Leaño. Yo confío en que el equipo de la comarca pueda sacar un buen resultado ante Chivas y esto obviamente dejaría en una muy mala posición a Leaño para encarar el Clásico. Claudio, te quiero preguntar, ¿está JJ Macías para estar en el once titular, como lo vimos en el último encuentro? ¿Tú lo pondrías en el once titular a JJ Macías? Y la verdad que es complicado, ¿no? La pregunta porque no lo ve uno al día a día. Mira, 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 no se moja, no se moja, no se moja. No, 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 estoy explicando. Lo ha hecho muy bien. A ver, Ángel Salida lo ha hecho muy bien. Entonces, pues bueno, hay que verlo, pero yo no lo pondría, la verdad. No lo he visto bien, no lo he visto bien. ¡Ah, se mojó! Por eso, yo no lo pondría. Por lo que he visto, los pocos minutos que ha participado, no lo veo con ritmo. Pero la verdad es que, o sea, yo, secundando lo que dice Claudio, el que más lo conoce y lo ve es Leaño, evidentemente, ¿no? Y a lo mejor él entiende que tiene un peso específico en el equipo y que evidentemente será el titular, será el titular. Mientras más lo pongas, mientras más minutos tenga, más cerca estará del rendimiento ideal. Pero es una realidad que venía de mucho tiempo sin jugar, Claudia, ¿no? Yo creo que no está para ser titular, pero sí para jugar una buena cantidad de minutos. Yo no me creo nada de Leaño, nada, nada, sinceramente nada. ¿Por qué? Pensé que te cansaba, ¿no que era tu favorito? ¿Eras arcánico? Ya lograste que se fueran siete técnicos, Claudia. Yo pensé que ya lo ibas a llevar allá al Madrid. Tienes ocho técnicos ya. Pensé ya lo vamos a proponer por España. Ya entiendo por qué le dices maestro a John Laguna. Eres una maestra ahora de... No, 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 qué barbaridad, qué barbaridad. Primero, me llevaba por allá a Leaño y ahora puedo. Leaño a la calle. Oigan, oigan, pero... Especetismo total. Una pregunta, aguántalo a Michelle Leaño porque le dan esa confianza al técnico, a este cuerpo técnico. A Leaño no lo van a echar. O porque no tienes un plan B para un buen técnico para Chivas. Porque me parece que un equipo grande siempre está en los reflectores. Y un partido malo siempre es una presión para el cuerpo técnico. Es íntimo amigo, ¿no? Yo creo que... Verador, a ver, no sé. A ver. Rodo, mojate, mojate. Bueno, yo creo que mira, todos los equipos tienen que tener un plan B en caso de las cosas que no funcionan. En esta directiva encabezada por Ricardo Peláez y Amaury Vergara, creo que están muy empapados con el equipo. Y saber que cuando las cosas no están funcionando, poder reaccionar a esto. Yo creo que ahorita Leaño no está pasando por un momento grave. Está en zona de clasificación, está al alza, está jugando mucho mejor, como estaba en el torneo pasado. Pero creo que la afición sigue demandando más del equipo con justa razón. Acá la presión va a ser en la semana del clásico. Si tú arrastras un resultado negativo y llega la semana del clásico y lo pierdes, ahí yo creo que ese sí puede ser un resultado saca técnicos que no puede salvar a Leaño. Pero es una gran oportunidad para confirmar por qué eres el hombre que dices, le voy a callar la boca a México. Y este tiene que ser el equipo que va a volver a ser protagonista. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver. A mí me extraña.